El Cáceres El acuerdo, como ha dicho Jordi, entre el club de baloncesto de la ciudad y el Perú-Cáceres-Buenes lleva desde hace mucho tiempo. Queremos apoyar, lo mismo que hemos apoyado las campañas contra la obesidad infantil haciendo deporte, que hemos quedado no menos del mundo. Queremos apoyar también el deporte de competición de la ciudad. El baloncesto es muy importante en Cáceres. Y queremos dar la bienvenida a estos dos jugadores que están aquí con nosotros, pero queremos que sean un referente también educativo, que se eduquen valores a todos los niños que les están viendo y que evidentemente se une a una de las líneas que también tenemos aquí con los equipos de natación, pádel y rítmica y probablemente lo hacemos extensivo a más deportes de competición de la ciudad. Es un momento ahora, hemos venido del verano y os lo digo para que, si podéis, lo metéis en vuestra información. El deporte de competición, el deporte de espectáculo debe ser el referente para que cada vez hagamos una sociedad extremeña con unos hábitos de calidad de vida, de calidad deportiva, que al final no deja de ser, encontrarnos mejor y encontrar salud. Y creo que septiembre, que hemos vuelto todos del verano, ¿verdad?, con algún gramito de más, no vamos a decir kilos, algún gramito de más, creo que es el momento importante para que, además de disfrutar de estos magníficos jugadores y de este equipo, pues también reflexionemos que eso lo que debe generar es más gente haciendo deporte en nuestra ciudad. Y nada, bienvenidos otra vez más, bienvenidos al club, vamos a renovar, como estaba claro, el acuerdo para que toda la preparación física se haga en el Perú Cáceres Vuelnes, ¿no? Creo que es importante, creo que la capacidad que tiene este centro a nivel tecnológico de seguimiento, de entrenamiento, bueno, ya lo tenemos contrastado, ¿no? Y espero que le sirva a Ñete, al entrenador, para que estén como motos a principio, a medio y a final de temporada y a ver si conseguimos una temporada de éxitos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el hecho de que los dos estén aquí son jugadores queridos personalmente. A Dani ya lo conocí la primera liga que jugamos en plata, no la del ascenso, la primera, y ya me pareció que era un jugador interesante. Puede jugar en dos puestos, yo creo que su producción, él es una escolta que puede jugar al base, creo, lo quiero para ese tipo de situaciones, ¿no? Porque creo que el tío tiene una capacidad de lectura del juego lo suficientemente buena para en momentos determinados, sobre todo en situaciones, él juega muy bien a toda la cancha. Pero cuando tengamos que tener tranquilidad y saber controlar el partido, yo creo que va a ser importante para el equipo, lo que es un jugador joven, con proyección, y era un poco la filosofía que queríamos darle al equipo. Yo creo que él está muy ilusionado con poder jugar en Cáceres y con poder tener su primera temporada en oro. Si todo va bien y él físicamente se encuentra bien, que seguro que lo va a estar, la primera temporada está para eso. Nos va a ayudar en muchas facetas del juego y le deseo lo mejor. He tenido la oportunidad posiblemente de ver prácticamente todos los partidos suyos del año pasado en Canadá, en Windsor Express, y me parece un jugador muy interesante. Lo traigo no solo por su faceta anotadora, que sé que tiene capacidad para anotar, pero ellos ya saben que mi debilidad en el baloncesto es el pase, y creo que es un jugador creativo. Creo que él puede serlo. Él puede ser un jugador que pone la bola en las manos, el capaz de crear, que tiene capacidad para hacer mejor a los compañeros que le rodean, y por eso está aquí. No solo va a tener la responsabilidad anotadora, sino la de crear para el grupo. Para mí es muy importante que ya haya tenido dos experiencias en Europa, en Alemania y en Francia. Ya conoce cómo se juega en Europa, siempre hay matices diferenciadores respecto a cómo se juega en Estados Unidos o Canadá, y él sabe y entiende el juego. Eso para mí es fundamental. Él no ha podido incorporarse antes, primero por estar con Canadá y por unos problemillas que tiene que arreglar allí. Ya lleva tres sesiones de entrenamiento, y le falta eso, el aclimatarse, el que nos podamos conocer, el que tenga complicidades con sus compañeros, y estoy seguro que va a ser una pieza fundamental para el equipo. ¿Preguntas? A mí de ahora, luego ya. El otro día nos hablabas en la presentación de unos ahí en Jota, que este año probablemente el equipo pueda ser más rápido en las contras, llevar el balón arriba, al faltar un marco, y tener el papel que tiene tanto Corrales como el otro. ¿Por qué digo yo? Que aprovechando de que él también puede jugar, como base en algunas situaciones, y al haberle decidido como un jugador que puede controlar prácticamente, ¿podía en algún momento ocupar ese papel si el partido lo lo requiere? Sí, sí, a él le encanta jugar a campo abierto. Un jugador que cuando recibe la bola es capaz de echarla lejos de su defensor y juega muy bien a campo abierto. O sea, no cambia nuestra filosofía de juego dependiendo de si está aquí, ya está Paul, o estuviese en un momento determinado, porque la liga es muy larga y puede pasar cualquier cosa que él pueda asumir las funciones. Además, él puede hacerlo. Lo que pasa es que sí es cierto que en situaciones de medio campo él está acostumbrado muchas veces a controlar ese tipo de situaciones y para eso también lo voy a querer. Pero no, a él le gusta jugar a campo abierto. Sí. ¿Te recuerdan, a tener una referencia, ¿te recuerdan tanto Dani como Corren a un jugador que hay de aquí? ¿A 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 un jugador que hay de aquí? Bueno, a él tiene unas características muy especiales como jugador. O sea, alguien que pueda subir la bola con dos metros y que saque ventajas de esas situaciones. No es fácil encontrar alguien parecido. Porque los escoltas que hemos tenido que puedan jugar de base eran otro tipo de jugadores. No sé, echaré memoria y te doy un telefonazo. Rafa Huerta, recuerda, que fue la primera temporada que vino aquí que venía de Unicaja. Fue una apuesta mía quererle hacer jugar de base por primera vez cuando venía de jugar de escolta y yo creo que podía haberlo hecho y en su carrera en un momento determinado ha coqueteado con esa posibilidad. No tuvo demasiada suerte ese año en sus compañías y eso no le permitió hacerlo. Pero bueno, al final ha despuntado como jugador porque es un grandísimo jugador. Y en el caso de Warren en el caso de Warren es diferente. Yo no creo que se parezca en casi nada a Garfield Blair. Él es jugador mucho más creativo. Él cree en el pase. Él sabe leer el juego. No es como Garfield Garfield. Él tenía mucha capacidad de anotar y era un tío muy explosivo a campo abierto. Pero la lectura del juego no tiene nada que ver. ¿Y qué te pensabas? Que no se ha podido ver el equipo tampoco en parte de la selección. Sí se vuelve a ver que la gente está otra vez ilusión. Sí, yo creo que hay... Yo creo que es un poquito nos hemos contagiado de lo que se vive en el contexto a nivel nacional. El hecho de que se pueda subir, que Burgos haya conseguido subir. Bueno, eso todo es un impulso para jugadores, para clubes, para sponsors, para entrenadores. Y bueno, está bien que la gente se ilusione. Yo me agrada mucho que la gente pues viva con esa pasión el hecho de la vuelta de Rolanda Yacta, de jugadores jóvenes que son muy prometedores. Bueno, de una plantilla que yo creo que en un principio yo tengo la esperanza de que sea más competitiva que la del año que viene. Pero bueno, eso no lo dirá el tiempo y no lo dirá la liga. Y hay que esperar que llegue también Ola y que todo se conjunte porque ahora mismo somos hemos entrenado cuatro, hemos tenido cuatro entrenamientos y dos partidos. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Nos queda larguísimo recorrido todavía para sentirnos realmente como equipos. ¿Que hemos tenido buenas sensaciones en Portugal? Sí, en el primer partido tuvimos buenas sensaciones todas a través de la defensa. Estuvimos defendiendo muy bien y eso nos permitió jugar mucho más fácil en ataque. Pero bueno, nos queda todavía todo prácticamente, no por eso. Es redundante lo que ha dicho Racheco y lo que has tú también adaptado. Al menos por lo que te escuchamos porque hasta ahora el equipo no lo conocemos y si eres sincero en todo lo que estás diciendo yo efectivamente me atrevo a decir que tenemos un mejor equipo que te ha dicho. Ya casi lo aseguro porque si no hay un buen título que lo conoces y si no es una declaración de cara a la prensa la verdad es que si hablas como un... ¿Cómo queremos que normalmente tenemos un hombre equipo? No, no, estoy sincero Paco, yo creo que somos vamos a ser, somos un grupo más competitivo, creo. Luego no lo sé, el año pasado tuvimos momentos realmente malos pero luego otros realmente estelares para lo que teníamos. yo posiblemente la temporada pasada fue la temporada en la que más contento he terminado en mi carrera deportiva porque salvamos los muebles con holgura. Yo creo que este año la plantilla está más compensada y creo que podemos hacer mejor vamos a esto, ojalá sea así, ¿no? Con los mimbres que tengo creo que sí, vamos a ver ahora si somos capaces de que todo funcione. Y para empezar, play-off objetivo, ¿no? Esa temporada es principio, ¿no? ¿Los play-off objetivo? Bueno, en cuanto al objetivo, mi objetivo principal es jugar bien. A mí, yo puedo ganar y me voy a casa jodido si no he jugado bien. Me gusta que mi equipo juegue bien y esa es la base primordial para poder conseguir éxito. Si nos metemos en play-off, pues yo creo que será un éxito y vamos a intentar pelear por ello con todos los medios posibles. Vamos a verlo, ojalá, ojalá. Si es cierto que tú ves todas las plantillas y hay muchas plantillas que no, su objetivo no es jugar el río. Su objetivo es el descenso. Cada vez hay más. Y el hecho de que haya descensos, pues suma equipos como Manresa, aunque Betis haya ido a la Liga CB, pero hay muchos equipos que están hechos exclusivamente para ascender. Y esos son muchos equipos. Y otros hechos para estar en play-off y que si no sería un fracaso. Y también son muchos. Entonces las cuentas no te salen. Algunos no vamos a tener que quedar fuera. Pero de Raco, de ser uno de los futuros jugadores, ¿fue por algo o no te gustó convencerle? ¿Tuvo que esperar? No, bueno, Raco fue un cúmulo de circunstancias. Primero y principal y principal yo creo que fue una buenísima gestión como club. Buenísima. No solo el papel que yo pueda tener al traerlo, ni que él quiera venir, sino que el club aprovechó una muy buena oportunidad porque entendía que era un salto de calidad para la plantilla y fue muy buena gestión del club. Y luego se juntó todo, primero. Yo ya tengo, le conozco hace mucho tiempo y tenemos una sintonía especial y él con la ciudad y con el equipo. Le sugieron una serie de cosas que no salieron porque después de hacer 15 puntos en la liga supongo que tendría ofertas, pero bueno, no le convencieron y al final se ha quedado en un sitio donde sabe que se le quiere y que va a estar adentro. Bueno, primero de todo, buenos días a todo el mundo. Nada, yo muy cómodo sobre todo en cuanto hablando como equipo, ¿no? Creo que es de los años que me siento más cómodo como dinámica de equipo, solo llevamos una semana y un par de días, pero como ya ha dicho Niete, mucha gente habrá dicho, se ve, pues bueno, una química, por decirla especial, por decirla de alguna manera, y creo que eso nos puede llevar a un buen camino que es el que queremos llevar. Personalmente, pues nada, muy contento de que se me dé esta oportunidad de estar aquí en Cáceres en Leporo, es mi primer año, muy feliz, ¿no? Intentar aprovechar al máximo, ayudar al equipo, intentar que la gente se lo pase bien conmigo y con el resto del grupo y nada, ese es más que nada mi objetivo. ¿Preguntas? ¿Más como de uno o de dos? ¿No lo tenemos? Bueno, yo me adapto. En mi carrera deportiva, aún teniendo 23 años, he jugado de uno, de dos, de tres, dependiendo de lo que se ha necesitado, ¿no? Yo llegué a jugar de uno por lesiones antiguas de compañeros míos, me tocó hacer ese papel, me adapté, me gustó y como he dicho antes, lo que Niete me proponga, yo tendré que aceptarlo y encantado. ¿Qué tal una oportunidad para ti? Sí, mi primer año en Le Poro, ya llevaba tres años en Le Plata, para mí hay una diferencia bastante grande, gente pensaba al contrario que yo, pero yo creo que hay bastante diferencia, yo soy un fanático del baloncesto de la península, de fuera, de todo el mundo y me lo conozco mucho y para mí, como he dicho, es una oportunidad muy grande aprovecharla y sobre todo no solo yo, sino que la aproveche el equipo y la ciudad. ¿Va a ser complicado tener minutos? Sí, a ver, yo creo que en todos los equipos de Le Poro es complicado, ¿no? Tener minutos, además dando el salto de una liga inferior, para eso estoy aquí, 23 años, no me marco ningún límite, yo he venido a trabajar por la mañana, por la tarde, y como he dicho, no vengo a quitar el sitio a nadie, yo vengo a ayudar al equipo, a hacer lo que el entrenador me mande y sobre todo, quiero ganar y ganar con Cáceres. I'm tired, but it's good. The city is beautiful, every kind of remind me a little bit of back home, just a bit. Primero de todo, buenos días, lo que sí puedo decir es que estoy cansado y tengo que decir que la ciudad es muy hermosa, me recuerda mucho de donde vengo. Continúo. And it's hot, very, very hot here. Hace mucho calor. The team is good, we practice hard, practice long. I have nice teammates so far. I really don't have any complaints. This is like a second chance for me. and I'm very happy to be here. El equipo está bien, entrenamos duro y mucho. No tengo ningún tipo de problema y... And the last thing you said is... It's like a second opportunity for them. It's like a second opportunity for me and if you have any questions, then... I don't know. Okay. Well, it's... Germany was its own thing. I played there one season. France... I didn't like France at all. I didn't want to be there. Like Spain. So I went home at Christmas and... But that's in the past. I don't... Now is... Now is here. Ahora estamos en el presente. Lo demás es el pasado. En Alemania estuve un año completo y en Francia, bueno, estuve poco, me fui en Navidades, pero no me gusta Francia. ¿Cómo puedes definir ese plan? I feel like I can do a little bit of everything. ¿Puedo hacer un poquito de todo? I do have, you know, many deficiencies and things that, you know, I want to improve, but the fact that I want to be great and I want to be good, you know, that's what gets me up in the morning because I can try every day. Tengo muchas facetas, es que puedo hacer muchas cosas, pero quiero ser grande, quiero ser bueno y esa es un poco la motivación que tengo cada mañana. y esa es un poco de y esa es una misma'. Y esa es una misma.